Música, noticias, farándula y más. Visítanos en www.tomaloradio.com Hola, mi nombre es Julián Níñez y esto es exclusivo para Tomaloradio. Aquí nos encontramos con el pastor Jonathan Castañeda, el escritor del libro No moriré en el desierto. Pastor, ¿cómo nació el interés por escribir este libro? El interés por escribir el libro viene a raíz de la eficacia que tiene un libro. Un libro se puede distribuir a nivel de internet, de diferentes plataformas y el libro puede llegar donde yo presencialmente no puedo llegar, por mi trabajo o por demás. El libro Dios me inspira a escribirlo justamente para que el mensaje que Dios me entrega pueda permanecer por muchas generaciones y pueda extenderse a muchos lugares del mundo. ¿Cómo una persona puede identificarse con su libro? Bueno, el libro se titula No moriré en el desierto. No moriré en el desierto se enfoca en esos tiempos de desierto, esos tiempos de pruebas donde no sabemos realmente qué es lo que pasa. Son situaciones que se nos salen fuera de nuestro control, ya sea que la muerte de un familiar, una situación de una crisis económica a nivel nacional. La misma pandemia entra como un desierto, está fuera de nuestro control, pero Dios siempre está a cargo de todo y cuando Él permite algo, nuestra vida no es para mal, siempre es para bien. Debemos tener esa confianza en la palabra de Dios. Entonces, para toda persona que ha pasado por una prueba, por un desierto, por una situación difícil, este libro es para esa persona. Bueno, Pastor, muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es Julián Níñez y esto fue una exclusiva para Tomalos Radio.